Trono de Cristal. Zahelina se apartó un mechón de pelo de la cara y se dejó acompañar hasta el claro. Si quería ser libre, antes tendría que librarse de Shaol, en caso de haber estado solos. Podría haberlo intentado, aunque las cadenas se lo habrían puesto difícil, pero rodeada de toda una guardia real. Entrenada para matar a las primeras de cambio, Shaol se quedó cerca de ella mientras los demás encendían una hoguera y preparaban la comida. La comida que transportaban en las cajas y sacos de provisiones, los soldados hicieron rodar unos troncos hasta formar pequeños círculos y se sentaron a descansar mientras sus compañeros removían guisos y freían la carne. Los perros del príncipe heredero, que habían tronado obedientes detrás de su dueño, se acercaron a la asesina moviendo su cola y se tumbaron a sus pies. Al menos, a alguien se alegraba de su compañía cuando le pusieron un plato en el regazo. Saelina se moría de hambre y se enfadó al ver que el capitán no le quitaba las manillas de inmediato. Después de dirigirle una larga mirada de advertencia, liberó las manos y le encadenó los tobillos. Saelina puso los ojos en blanco y se llevó un pequeño trozo de carne a la boca. Masticó lentamente. Lo último que necesitaba era vomitar delante de ellos, mientras los soldados hablaban entre sí. Saelina miró a su alrededor sin perderse ni un detalle. Chaol y ella estaban sentados con cinco soldados. Por supuesto, el príncipe heredero se había sentado con Perrington, cada uno en un tronco, lejos de ella. Si bien Dorian se había mostrado arrogante y divertido la noche anterior, al hablar con el duque, sus rasgos se mantenían serios. Todo su cuerpo parecía tenso y a Saelina no le pasó por alto, que apretaba los dientes cuando el otro hablaba. Fuera cual fuese su relación, no era cordial. En mitad de un bocado, Saelina dejó de prestar atención al príncipe y se centró en los árboles. Reinaba el silencio en el bosque. Los sabuesos tenían las orejas, color, ébano, erguidas. Aunque no parecían inquietos, hasta los soldados habían renunciado a la conversación. El corazón le dio un vuelco. La espesura cambiaba por completo en aquella zona. Las hojas colgaban como joyas. Diminutas gotas de rubíes, perlas, topacios, amatistas, esmeraldas y granates. Y una alfombra de similares piedras preciosas cubría el camino que se extendía ante ellos. A pesar de la devastación provocada por las conquistas, aquella parte permanecía intacta. Aún resonaban los ecos del poder que, en otro tiempo, había otorgado una belleza sobrenatural a aquellos bosques. Saelina solo tenía ocho años cuando Horrobin Hamel, su mentor y el rey de los asesinos, la había encontrado medio ahogada en la orilla de un río helado y se la había llevado bajo la tutela a la frantera entre Adarland y Terrasen. Y si bien la había entrenado para que se convirtiera en su mejor y más leal asesina, jamás le había permitido volver a casa a Terrasen. Sin embargo, Saelina aún recordaba la belleza de aquel mundo antes de que el rey de Adarland ordenara asesinarlo. Ya no quedaba nada para él allí y no volvería a verlo. Arrobin nunca lo había expresado con palabras, pero si Saelina hubiera rechazado su oferta de entrenarla, él la habría entregado a sus enemigos para que la mataran. O algo peor, se había quedado huérfana muy pronto y aún con ocho años había comprendido que la vida junto a Arrobin, bajo un trombo que nadie pudiese reconocer, pero que llegase a inspirar temor. Un nombre que nadie reconociese y que inspirara temor en todo el mundo entero. Representaba una oportunidad de volver a empezar, de descansar del destino que le había impulsado a saltar del río helado aquella noche hacia diez años. Maldito bosque, dijo un soldado de piel cetrina que formaba parte de su grupo. Otro soltó una carcajada. Cuanto antes arda mejor. Los otros soldados asintieron con la cabeza y Saelina se puso tensa. Rebosa odio, añadió un tercero. ¿Y qué esperabais? Lo interrumpió Saelina. Chaol echó mano a la espada mientras los soldados se volvían hacia ella. Algunos sonriendo con desdén. Este no es un bosque cualquiera, añadió señalando los bosques con el tenedor. Es el bosque de Brannon. Mi padre me contaba historias de este lugar y decía que estaba lleno de duendes, intervino un soldado. Ya no queda ninguno y también han desaparecido esas malditas hadas. Se sumió el último, que acababa de dar un bocado a una manzana. Nos hemos librado de ella, ¿sí? Se burló el primero. Yo en vuestro lugar me diría mis palabras, les espetó Saelina. El rey Brannon pertenecía al pueblo de las hadas y sigue siendo el dueño de Oakwood. No me sorprendería que alguno de los árboles aún lo recuerden. Los soldados se echaron a reír. Pero si han pasado dos mil años, exclamó uno. Las hadas son inmortales, replicó ella. Los árboles no. Furiosa, Saelina negó con la cabeza y volvió a llevarse el tenedor a la boca. ¿Qué sabe de este bosque? Preguntó Chaol con discreción. ¿Pretendía burlarse de ella? Los soldados se inclinaron hacia adelante, lisos para echarse a reír. Pero en los ojos color bronce del capitán solo leyó curiosidad. Saelina tragó el bocado de carta mientras sopesaba posible respuesta, pero optó por decirle la verdad. Antes de que Adarland diese inicio de su conquista, estos bosques rebosaban magia, dijo en voz baja. Aunque con decisión. El capitán esperó a que continuase, pero ella consideró que ya había dicho bastante. ¿Y? Preguntó él. No sé nada más, respondió ella mirando a los ojos. Decepcionados al no hallar motivo de burla, los soldados se concentraron en la comida. Saelina había mentido y Chaol se había dado cuenta. Ella sabía muchas cosas de aquel bosque. Sabía que antiguamente lo habitaban seres mágicos. Gnomos, duendes, ninfas, trasgos y más seres de los que nadie podía contar o recordar. Sus primos, más grandes y semejantes a los humanos, los gobernan. A todos, el inmortal pueblo de las hadas, verdadero nativo del continente y los seres más antiguos de Erilea. Ante la creciente corrupción de Adarland y la campaña del rey para perseguirlos y ejecutarlos, los duendes y las hadas habían buscado refugio en los pasajes más apartados y agreste del mundo. El rey de Adarland lo había prohibido todo, la magia, las hadas, los duendes y había borrado cualquier vestigio hasta el punto de que incluso aquellos que llevaran la magia en la sangre habían dejado de creer en su existencia. Saelina, entre ellos, el rey había declarado que la magia era una afrenta a la diosa y a sus dioses. Ejercerla se consideraba un sacrilegio, sin embargo, aunque el rey se atribuía su desaparición, todo el mundo sabía la verdad. Un mes después de la prohibición, la magia se había esfumado por voluntad propia. Quizás los seres mágicos habían comprendido los horrores que se avecinaban. Saelina aún podía oler las hogueras que habían ardido con furia durante su octavo y noveno año de vida, el humo de los libros cuyas páginas albergaban sabiduría antigua e irreemplazable, los gritos de adivinos y curanderos consumidos por las llamas, los templos destrozados, profanados y borrado de la historia. Muchos usuarios de la magia que se habían librado de la hoguera acabaron presos en Andobier y casi ninguno sobrevivió mucho. Hacía ya tiempo que Saelina no lamentaba los poderes que había perdido, aunque su recuerdo aún la atormentaba en sueños, a pesar de la matanza, quizás. Fuese preferible que la magia hubiese desaparecido, ejercerla ponía en peligro la cordura, tal vez sus poderes a esas alturas ya hubiesen acabado con ella. El humo le irritó los ojos, mientras daba otro bocado. Jamás olvidaría las historias que se contaban sobre el bosque de Otwald, leyendas de cabañas y charcas oscuras y terribles, y lagos de aguas en calma y cuevas llenas de luz y de cánticos celestiales, pero mejor considerarlas, cuentos de viejas y nada más. Hablar de ellas era tentar a la suerte. Admiró la luz del sol que se filtraba entre las ramas. El balanceo de los árboles, que se entrelazaban entre sí con sus largos brazos quitados por el viento, reprimió un escalofrío. Afortunadamente la comida no duró mucho. El capitán le devolvió a encadenar las muñecas. Los caballos bebieron agua y fueron cargados de nuevo. Zahelina, tiene las piernas tan rígidas que Chaol tuvo que ayudarla a montar. Estaba agotada y no podía soportar más el tufo a sudor y excrementos de caballo que inundaba la cola de la comitiva. Se pasaron el resto del día viajando. La asesina cabalgaba en silencio. Viendo desfilar el bosque hasta que no hubieron dejado muy atrás aquella resplandeciente cabaña, no desapareció el peso que le oprimía el pecho. Para cuando pararon, a ser noche, le dolía todo el cuerpo. Durante la cena, no se molestó en hablar y tampoco le importó que cuando montaron su pequeña tienda, unos guardias se apostaran junto a la entrada y obligasen a dormir encadenada a uno de ellos. Ningún sueño turbó su descanso, pero cuando despertó, no podía creer lo que veían sus ojos. Los pies de su catre estaban sembrados de florecillas blancas e infinidad de pequeñas huellas, como de niño, entraban y salían de la tienda. Antes de que nadie reparase en el prodigio, Zahelina borró las huellas con el pie y escondió las flores en una alforja cercana. Aunque nadie volvió a mencionar a los duendes, cuando prosigieron el viaje, Zahelina se dedicó a escudriñar los semblantes de los soldados, tratando de adivinar si habían visto algo extraño. Se pasó buena parte del día siguiente con las manos sudorosas y el corazón desbocado, sin quitar ojo a los bosques de los alrededores.